El Gobierno de Chile, a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, tomó la decisión con fondos sectoriales de priorizar la construcción de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable rural de Villa El Blanco, perteneciente a la comuna de Coyhaique, con la finalidad de entregar abastecimiento de agua potable y mejorar la calidad del servicio a más vecinos, alcanzando con la ejecución de estas obras a 148 familias. Es un gran avance para la comunidad, porque se está poblando mucho más la comunidad, necesitábamos más presión de agua, ya no estábamos dando abasto con la presión que teníamos los tanques, así que para nosotros es una muy buena noticia y yo creo que toda la comunidad está contenta, que van a tener mejores redes de agua, vamos a poder suministrar a nuevos comités de vivienda que también se están formando en El Blanco, así que yo creo que es un 100% mejorando nuestra comunidad. Extraordinario, yo la verdad es que estoy tremendamente feliz porque nosotros los vecinos de esta comunidad vamos a tener un agua potable de calidad, una presión de calidad y vamos a estar más o menos acordes a las alturas de estos tiempos que siempre se van mejorando las obras. En diciembre del año 2018 se inició la construcción del mejoramiento del sistema de agua potable rural Villa El Blanco, con el objetivo de mejorar el sistema de agua potable de la localidad y ajustarse a los nuevos estándares del programa del Ministerio de Obras Públicas. Consistió en mejorar toda la infraestructura que está instalada, es una instalación antigua que data en los años 80-90, por lo tanto en este mejoramiento se mejoró la captación en lo que era su noria existente, se mejoró la noria existente, se hizo un radial nuevo de un pozo de drenante, mejorando las bombas también, se cambiaron las bombas con una mejor impulsión, además se mejoraron como 3,7 kilómetros de red de distribución, cambiando del material de PVC hidráulico a HDPE de alta densidad, lo cual mejora las presiones, mejorando los diámetros y mejorando las presiones hacia las casas. Por otra parte, lo más resaltante o relevante del sistema es que se cambió o se repuso el estanque con la nueva terminología que requieren para los temas de sismo, después del terremoto del 2010 se cambió las especificaciones técnicas de lo que son los estanques, por lo tanto se entregó una infraestructura acorde a la nueva normativa, con una altura de 25 metros, con un estanque de 50 metros cúbicos, lo que va a poder asegurar la presión en las casas y mejorar la entrega de agua potable rural. La ceremonia de inauguración de estas obras contó con la presencia del ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, programas que se enmarcan dentro de las iniciativas que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está desarrollando en la región de Aysén para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los sectores rurales. Para que uno pueda tener un calefón en su casa, tiene que tener suficiente presión de agua, es algo que en las ciudades nadie se cuestiona porque en las ciudades hay suficiente presión de agua, pero en los sistemas aislados no necesariamente hay, entonces acá conversábamos con los vecinos, de todos los vecinos que ustedes ven acá atrás, solamente una vecina tenía un calefón y es porque no podían tener calefón por la presión de agua que tenían. En cambio ahora les va a cambiar la vida en cuanto tienen la posibilidad de tener un calefón, hoy día el vecino que quiera va a poder instalar en su casa un calefón y va a tener la presión de agua suficiente para que el calefón encienda. La Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP, mediante el Programa de Agua Potable Rural, genera mejoras sustanciales en la calidad de vida de los vecinos de la región y actualmente el MOP se encuentra trabajando en nuevas obras y diseños para el sistema de APR para la región de Aysén. Estamos haciendo un trabajo bastante importante en toda la región de Aysén, uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo tiene que ver justamente con el tema del agua y como ha planteado nuestro ministro tiene que ver también con asegurar lo que es el agua para el consumo humano, de ahí la importancia de los proyectos de APR que estamos realizando en toda la región de Aysén, de los nuevos diseños que estamos considerando para el año que viene y el presente, pero también especialmente hoy día en este proyecto del blanco, la verdad que era un proyecto muy esperado esta ampliación, muy anhelado, beneficia a cerca de 150 personas y tiene que ver con una localidad muy cercana a Coyhaique que es también un punto obligado de paso para miles de personas y turistas que se desplazan por la región de Aysén. Este proyecto sumado a los proyectos que estamos realizando y que hemos concluido también en otros lugares de la región de Aysén, son parte de la cartera que hemos venido trabajando con los dirigentes sociales, con las municipalidades y especialmente con los vecinos de cada uno de estos lugares. Estas obras cambian significativamente la vida de los pobladores, quienes el día de la inauguración manifestaron su gratitud y felicidad por la ejecución de estos trabajos que permitirán un mejor suministro de agua potable rural y que otras 27 familias por primera vez pueden contar con el recurso hídrico potable en sus hogares. Ya no vamos a tener más problemas de agua, no vamos a tener más problemas de corte, porque aparte de tener un estanque con mayor capacidad, que podemos abastecer a mucha más gente, tenemos también, nos arreglaron nuestras casetas, nuestro tablero, que como yo lo decía, nuestro operador ya no va a tener que andar caminando tanto. Después las redes, que también eran redes, imagínense, del año 83 cuando recién se hizo el comité de agua, entonces, muy feliz, por lo menos yo lo veo, tanto como por mi parte y para nuestra gente acá, fue un tremendo logro y una calidad de vida que nos va a cambiar mucho a todos. Esto nos va a permitir, digamos, entregarles un servicio más directo a los habitantes del Blanco, ya que contamos con seis pilones alrededor del pueblo, digamos, de la Villa del Blanco, para poder, y es de uso exclusivo de nosotros, de los bomberos, con, digamos, la salida de 50 milímetros. Las obras fueron ejecutadas por la empresa constructora Froilán Romero Arratia, actuando como unidad técnica la empresa Aguas Patagonias de Aysén Sociedad Anónima. El presupuesto final fue de 690.170.628 pesos. El plazo total de la ejecución fue de 369 días, beneficiando a 148 familias de Villa del Blanco, comuna de Coyhaique, región de Aysén.